recrudece la guerra de declaraciones entre el precandidato presidencial Donald Trump y la actual Miss Universo Paulina Vega. La colombiana calificó de hirientes los comentarios que hizo Trump sobre los mexicanos y él la llamó hipócrita, pero ahí no terminó todo. Y Sonda Peguero está en Nueva York con esta polémica. Adelante. María Celeste, nos encontramos en Trump City, un complejo de lujosos apartamentos donde por contrato viven todas las que son coronadas Miss Universo, incluyendo Paulina Vega, quien tras criticar al magnático dueño del concurso ha tenido que salir a defender su corona y justificar por qué no puede pronunciar por contrato. Renunciar, quise decir. Defendiendo a capa y espada su corona, la Miss Universo colombiana Paulina Vega en una entrevista con Caracol Televisión Colombia, dijo hoy que no debe ni puede renunciar a su título como la mujer más bella del mundo. No voy a cambiar el rumbo de mi vida simplemente porque él decidió ser candidato a la presidencia y ahora está diciendo comentarios que no comparto y visiones que no comparto respecto a mí. El encontronazo entre la reina de belleza y el magnate Donald Trump se desató luego de que Vega dijera en su Instagram que los comentarios de Trump hacia los inmigrantes eran ofensivos e hirientes. El empresario le respondió por Twitter, tildándola de hipócrita por criticarlo pero retener la corona. Pero ¿por qué sí renunciar? Yo creo que puedo hacer más con esta gran plataforma. La controversia suscitada entre Donald Trump y la Miss Universo colombiana también ha hecho eco aquí en el barrio de la pequeña Colombia, en el sector de Jackson Heights, en Queens. En cuanto así debió opinar sobre el asunto. ¿Debía haberse mezclado la política con un concurso? Yo creo que ese era su lugar de ella dar su opinión, ya que ella no es una líder política. Más bien es el hipócrita porque sigue haciendo contratos y negocios con latinos. El tiempo dirá cómo termina el enfrentamiento entre la reina y el magnate. María Celeste, con el mismo teléfono celular con que grabamos nuestro reportaje de hoy, les voy a mostrar el comunicado extenso que mandó hoy el magnate Donald Trump para justificar sus comentarios y decir que han sido sacados de contexto porque dice que él nunca quiso referirse a los mexicanos en particular, sino a todos los tipos de inmigrantes que cruzan a Estados Unidos a través de la frontera mexicana. Obviamente esta es una controversia que está dando mucha tela. La verdad colombiana ha dicho que por contrato no puede renunciar y que eso es que la gente tiene que entender.